Un 10 de agosto, pero del año 1987, en la Antártida, se registró la temperatura más baja de la historia. Menos 89 grados, ¿sí? 89 grados bajo cero. Vamos a la contracara. Hoy, 10 de agosto del 2023, vamos a mostrar algunas imágenes en España, en distintas ciudades. En este caso, las imágenes son tomadas por un habitante de Ciudad Real, que se puede ver desierta mientras los residentes luchaban contra una ola de calor muy severa. 44 grados centígrados durante el día. No hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. Este año marca uno de los veranos más calurosos jamás registrados en España, disparando alertas sanitarias y alertando de incendios forestales en algunas zonas. En Cataluña, por ejemplo, el gobierno impuso restricciones en el uso del agua, ya que las olas de calor agudizaron la prolongada sequía, bajando los embalses por evaporación. Según la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, julio podría haber sido el mes más caluroso jamás registrado, con olas de calor marítimas que afectaron grandes áreas del océano, nuevos récords de temperatura en China, Europa y Medio Oriente, incendios forestales en Canadá y el Mediterráneo, y una ola de calor invernal en América del Sur. De hecho, esto lo estamos viviendo aquí. Hemos tenido temperaturas cercanas a los 30 grados en lo que va de este invierno. Recién mencionaba yo el Mediterráneo. El Mediterráneo registró la temperatura más alta de su historia en una jornada del mes de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!